hola amigos como están quiero informarles que el pvc 2 pack es platón 1.1 va a tardar un poco mucho no sé cómo lo puedo explicar pero es que se debe a un bug que no puedo arreglar pero ya por fin vi la solución pero el bug sería eso de los créditos al momento de poner los créditos no se escuchan sino que eso se escucha la música del menú del juego así que éste a ver si puedo con el tutorial que he visto de un youtuber que se llama pero no me sé el nombre completo se llama así el primer nombre es espea y este bueno el tutorial están en inglés pero si le puede entender un poquito así que este acabé de instalar el hex editor para buscar un texto que se llamaba más puntos de l l y no me lo daban y lo estaba buscando y eso que es un millón de códigos dentro del juego y estuve batallando por estarla buscando y no la encontré y ahorita era todavía están empezando ahorita ya están usando la laptop así que este les estoy pidiendo a mi papá que me den la computadora porque no sé si sea error de la laptop o error dentro del juego no sé pero eso sí es que si necesito arreglar ese bug si quiero ser si quiero crear mi propio mod de pvc 2 pack tengo que hacerlo bien sin errores sin bugs sin nada de eso así que este deseo suerte a ver si puedo arreglar ese problema porque éste sí ya iba a quedar ya casi listo pero hasta cuando ya estaba fastidiado del buche ese que no se escucharon los créditos quité la de hay un zombi en el jardín o zombi on your land de la una música del girasur y le puse los créditos de platón así que ya toda la información que quieren decirles y nos vemos para la otra chao